Mira, esto comenzó hace un par de años atrás, donde se nos ocurrió de la nada, porque estuvimos viendo un noticiero y veíamos un poco los chicos que por ahí llegaba a la fiesta y no tenían un juguete, o llegaba el Día del Niño y no tenían un juguete. Entonces dijimos en aquel momento, vamos a hacer una juntada. Hace un par de años atrás lo hicimos para el Día del Niño, donde la respuesta fue sorprendente, pudimos repartir aquí en Sacar los Sur, en el centro, en Sacar los Norte, y ahí arrancó un poco la idea. Después el año pasado lo hicimos para un 24, donde lo hicimos también aquí en este lugar, con la misma temática y tuvimos la misma respuesta de la gente. Y bueno, este año, el año pasado, estamos ya en el 2019, el 2018, lo queríamos hacer para el 24, pero por cuestiones de tiempo y organización y por los grupos por ahí que venían a asistir, estaban todos comprometidos, entonces decidimos posponerlo. Y en contra del fin de año, así, empujaron un poco de cada lado y bueno, decidimos sobre la marcha, última hora, de poder realizarlo esta noche, donde el salón estaba disponible, donde los chicos estaban disponibles, y bueno, nos propusimos ponerlo en marcha y acá estamos. ¿Uno busca también la buena predisposición de artistas de la zona, de gente que quiera colaborar? Sí, sí, eso realmente no puedo decir de nada de ello, pues totalmente agradecido. Hay gente que viene de muy lejos, tenemos gente de Santa Fe que hace zumba, tenemos a un muchacho de Venezuela que vive aquí en San Carlos hace muy poco tiempo y hace un espectáculo increíble, que cuando lo propusimos sin ningún tipo de problema dijo, sí, allá estamos. Viene gente de Coronda, viene gente de Galvez, hay muchos grupos de acá de la zona conocidos. Y bueno, fuimos, algunos hablamos, otros no fue necesario. Ellos mismos se ofrecieron y nos preguntaron si podían estar. Y bueno, esto es algo, una cadena que se va armando a medida que vamos proponiendo este tipo de eventos. La idea es poder seguir continuando, ¿no?, con esta propuesta solidaria. Sí, 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 totalmente. Está mal que yo lo diga, pero en una ciudad, una localidad, una zona tan grande donde hay tantas instituciones independientes, muchas de ellas, que por ahí no le ponen atención a una pequeñez como un juguete para un chico, ¿qué puede hacer? Sin embargo, es algo muy importante para un nene que está creciendo y por ahí en Días de Reyes pone los zapatitos como lo hacíamos nosotros y muchas veces ese zapatito queda vacío o pone, qué sé yo, el Día del Niño, está esperando algo, un presente o Navidad. Entonces, es algo que nos impulsa a que ellos necesiten una sonrisa. Y vean estos tiempos que está todo muy, muy, muy difícil y por ahí cuesta darle ese tipo de cosas. Y nos parece justo que por ahí podamos darle una mano en ese sentido, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Ya hay varios juguetes que ya se pudieron recolectar también. Si vos podés después, podés tomar imagen de lo que ya está recaudado mucho, ya hay mucho más en mi domicilio que me lo han acercado, gente que no podía venir hoy, que me lo iban acercando, me llamaban por teléfono y vos me lo recogíamos a su domicilio. La respuesta realmente es inmediata, inmediata porque al día después que lo propusimos ya estaba gente golpeando la puerta, cómo podemos ayudar, qué te podemos dar, qué tipo de cosas te podemos alcanzar. Bueno, son cosas que a uno por ahí le llenan de orgullo porque, bueno, es algo tan chiquito lo que hacemos y hay mucha gente que se suma. San Carlos es muy solidario. San Carlos es muy solidario. Más allá de lo que digan mucha gente. San Carlos es muy solidario. Es simplemente que por ahí las cosas se mezclan y, bueno, pasan las cosas que pasan, ¿no? Bueno, acá nosotros podemos decir que está todo clarito porque acá hoy juntamos, sacamos fotos, cuando salgamos a repatir va a estar todo filmado, va a estar todo fotografiado, va a estar todo subido a Facebook para que la gente vea y se entere dónde fue, qué destino tuvo ese juguete que ellos trajeron aquí, a dónde fue a parar. ¿Ya tienen una idea qué barrios van a recorrer, dónde van a ir y cuándo? Bueno, tenemos todo más o menos sondeado, siempre las zonas que vamos acostumbradamente. Hay zonas nuevas, lamentablemente, para ir. No es porque no... porque es algo... es triste porque en otro momento a lo mejor no era necesario. La situación económica era distinta. Pero hoy, bueno, ha cambiado todo y tenemos nuevos lugares para ir y recorrer, tanto acá en San Carlos Centro, como en San Carlos Sur, como en San Carlos Norte. y todo depende de lo que se recaude, se reúna, se va a repartir todo aquí en estas localidades. Si queda un remanente, algo, lo vamos a alcanzar a Barrio Caima, que hay un comedor de chicos carenciados, más de 80 chicos asisten ahí, almuerzo, merienda y desayuno. Y, bueno, lo que podamos alcanzar, también vamos a llegar algo al comedor de San Carlos Norte, a la Escuela de San Carlos Norte, porque creo que es necesario. Es necesario colaborar con todo ello y con las instituciones de ese tipo, que le dan una mano a los chicos, con más razón hay que apoyarlas. Muchísimas gracias. A ustedes y, bueno, esperamos más convocatorias y en próximos eventos a toda la gente que se siga sumando, que hacemos un bien para los más chicos, que son el futuro de nuestro país. Suena muy político, pero por ahí tenemos que pensar un poquito más en nuestros chicos, que sean felices, menos tecnología y un poquito más de infancia.